Un once para dar pelea La formación base que tendrá Deportivo Cali para afrontar la liga Hola, sean bienvenidos a estas Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia que dice Un once para dar pelea La formación base que tendrá Deportivo Cali para afrontar la liga Deportivo Cali continúa en pretemporada Y a la espera de inicio del próximo fin de semana de la liga colombiana Para este semestre el cuadro azucarero vinculó a Michael Ortega, Harold Preciado Dos jugadores que hicieron la cantera caleña Que debutaron con el equipo y después de marcharse al fútbol exterior Ahora regresan más curtidos y con ganas de aportar al Deportivo Cali El equipo está a la espera de confirmar la salida de un atacante ante el arribo de Preciado Por lo pronto en la sede Pance ya empieza a tomar forma una posible nómina base Con la que el Deportivo Cali afrontará la liga de la siguiente manera En portería tendríamos a Guillermo Diamores En defensa tendríamos Juan Camilo Angulo, Hernán Meroncio, Jorge Masiglia y Darwin Andrade Cabe recalcar que Jorge Arias sigue en recuperación Y estaría listo para las meses de octubre y noviembre Volantes de primera línea serían Johan Valencia y Andrés Colorado Y por entre paréntesis Carlos Robles Volantes ofensivos, Johan Vásquez, Michael Ortega, Gastón Rodríguez Y en la delantera como único delantero punta Harold Preciado Quedan como alternativos y a suplentes quedan Andrés Valanta, Kevin Velasco, Harold Gómez, Marcos Pérez Si no sale, si no lo venden Harold Rodríguez, Jason Tolosa, Andrés Rocho Y los canteranos que tuvieron su chance en el torneo anterior Pues gente, así sería el equipo del Deportivo Cali Que estaría formando con un 4-2-3-1 Oh, si no lo recalcan, podríamos hacer también un 4-2-3-1-1 Esas serían las dos formaciones que yo pienso Que pensaría que el Cali iba a ser para afrontar Pues con Harold Preciado, Michael Ortega en cancha Porque ya después, si meten a otros delanteros Pues ya se formaría con Marcos, Marcos y Angelo Pues ya haría un 4-4-2 O ya saber cómo Alfredo Arias va a ser ese equipo B Equipo alternativo Así que pues gente, aquí les daremos una foto A cómo quedaría la formación Empezando por portería, luego defensas Neocampistas ofensivos Neocampistas defensivos Y el delantero Así que pues, gente En portería tendremos a Guillermo de Amores Lateral derecho a Andrés Arroyo Lateral izquierdo, Juan Camino Ángulo como capitán En defensas centrales tendremos Por la parte derecha a Jorge Maciglia Y en la parte izquierda a Menose En el mediocampo defensivo tendríamos dos Uno por el lado derecho que sería Jojan Valencia Y por el otro lado, por el izquierdo a Colorado En el centro del campo tendríamos a Gastón Rodríguez Más adelante acompañándolo por la parte derecha Tendríamos a Jojan Vázquez Y por la parte izquierda a Michael Ortega Y en la delantera como nueva incorporación El Flamante, el Deportivo Cali Tendríamos a Harold Preciado Este sería el equipo que conformaría Alfredo Arias para el semestre 2 de este 2021 Que quedaría 4-2-1-2-1 O puede quedar 4-2-3-1 Dependiendo del partido Así que este sería el equipo que competiría Para este semestre 2-2021 Esto fue la noticia del día de hoy No olvides de como siempre Like, comentar, suscribirse, seguimiento a mis redes sociales Ya saben, acá abajo en la parte de abajo En la descripción de este video Yo me despido por el día de hoy Y nos encontraremos En un próximo video Y muy importante Dale al botón de la campanita Porque así YouTube te notifica Cuando yo esté subiendo Así que Adiós Chau